La 16, un nuevo amanecer, caos Cuando todos damos raya, tenemos las agallas pa' seguir de frente En contra del oponente pa' ponerlo de rodillas Ser tu pesadilla, porque a mi nada me sorprende Eso que dicen, a mi no me emprende Porque yo he venido de bandas peores Pero no importa si te creen los mejores Ver el chiche, dices que eres un cabrón Dices que eres el mejor, con razón La feña siempre te habla, te escucha siempre Al cáncer de santa, porque el rap de verdad Seguro te espanta, fuerza, aloy, cínico o yo El ánimo se levanta, disón Dices que siempre das de brincos, para andar de pedo No te faltan los motivos, primo ¿Qué más te puedo decir? Eres buena onda, a ver qué día Nos vamos a la sonda Dices puto maldón Dices que puedes, pero eres hosticón La ambición, ya deja de decirte un cabrón Quieres desopar, el señor mojón No sabe ni siquiera graficiar Se parece al grupo del veraz Beta, el doble del dupe Con familia, o qué Cinco kilos se parecen Y la neta, a mi respiro no se lo merecen ¿Qué? Dices que no la voy a armar Porque soy un flaco, ja Pero qué va, si de su casa Apartada yo te saco Tení, claro que ahora voy por ti Dices que puedes contra mí ¿Qué vas? Te dejaré la ilusión Solo porque eres un vato O un cabrón Sabes juntar al estilo del Bicón Pero no voy a comparar los estilos Arden, para la dieciséis No hay quien la pare A dieciséis es la ley Creí que esta banda es la rey Yeah A dieciséis es la ley Creí que esta banda es la ley Yeah A dieciséis es la ley Rey ¿Qué? ¿Qué? Estos podrían ser los reyes Yeah A dieciséis es la ley Rey Que esta banda es la rey Yeah Pa' toda la banda dieciséis Vamos Pa' adelante Y nunca de reversa Al fruto yacus Vamos Ya lo saben Para cuando quieran Un reventón Aquí está la dieciséis Somos vatos bien cabrones Gracias a todos los que se han hecho Gracias a todos los que se han hecho Gracias a todos los que se han hecho